Bien, el saludo para todos. Se terminó la semifinal, la segunda. Ya tenemos final por la 19ª Copa Nacional de Selecciones. Ha clasificado Salto en la jornada de hoy aquí en el Campeones Olímpicos por penales. Un primer tiempo que estuvo mejor Florida, que generó muchas cosas importantes en el partido. Encontró el gol temprano, pero de ahí en más le costó muchísimo al equipo local en generar juego. Salto se fue afirmando y en el segundo tiempo con las variantes del equipo de Novoa le permitió al equipo salteño encontrar otro juego en cancha, ser protagonista hasta sentirse muy cómodo que esto le permitió encontrar el gol también tempranero en el arranque del segundo tiempo y tener las situaciones más claras del partido en la segunda parte para el lado salteño. Una linda semifinal se vivió. Creemos para nosotros que fue una final anticipada a lo que se vivió hoy aquí en el Campeones Olímpicos. Florida pecó en el partido de no generar situaciones de goles. Quiso el protagonismo, pero quedó sin idea. Quedó apagado en el partido en ideas. No tuvo circuitos de juego. No aparecieron las figuras que tenían que aparecer. Por eso yo creo que Salto hoy, por lo que hizo en el segundo tiempo, termina logrando una clasificación en los penales, metiéndose en la final, buscando un cuarto título del interior de la mano de Carlos Regueira. Otra vez el Coti Regueira, como lo conocen en Salto, figura en el partido, en los penales, como lo hizo en el 2015 también, cuando Salto se consagra campeón del interior. Hoy vuelve a ser figura en el quinto penal, cuando Florida tenía para lograr la serie. Regueira aparece, termina siendo el último penal también él, y generando la clasificación a la final para Salto. Otra vez Jorge Novoa como entrenador en el equipo salteño. Y seguramente se nos viene otra gran final de la Copa del Interior. Salto, La Valleja va a ser la final de la 19ª Copa Nacional de Selecciones. Va a comenzar el próximo domingo en Salto, en horario a confirmar, y se termina definiendo en las sierras de Minas, el nuevo campeón del interior. Otra vez llega La Valleja a la final. Salto, 2020 campeón. En la Copa siguiente no participó, y ahora está en la definición. Así que, el gusto de saludarlos, el gran trabajo para todos, y nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo con la final de ida en el Dickinson, entre Salto y La Valleja, por la 19ª Copa Nacional de Selecciones. Saludos para todos, buenas noches.